Te pregunto, ¿definió si iba a ser candidato a intendente? Porque, digo, Cigliani, que es una de las dirigentes que se fue de su partido, dijo que había sido uno de los motivos de la decisión. No, no, ella no dijo eso. Yo tengo la nota... La grabación. Sí, señor. Ella dijo como que yo taponaba. Sí, que taponaba, que seguir... Sí, yo no vi ahí candidato a aconsejar, primero. No, intendente. Está claro. Muy bien. Mire, yo le voy a decir algo. En primer lugar, yo en el 2009, en un salón de la estación fluvial, declaré frente... Estaba al lado mío María Eugenia Bielsa, estaba Gerardo Rico, estaba Urruti, estaba toda una conjunta de gente, declaré que no iba a ir nunca más a un cargo electivo. Que me iba a dedicar a promover a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 15 días, estaba anunciando mi candidatura a aconsejar, 2009, ubiquémonos. Sí. ¿Por qué? Porque me vinieron a buscar, justamente me vinieron a buscar en ese tiempo Urruti. Porque en una situación muy difícil, estaba la 125, etcétera, etcétera, iba Rossi de diputado nacional y no tenía a nadie que me diera para que vaya a candidato a aconsejar. ¿Por qué? Porque me vinieron a buscar. Eso es en el 2009. Yo no quería ir de candidato. Pero como todo militante, yo contesté, porque un periodista muy bien me pregunta, pero usted, caballero, hace 15 días dijo que no ve y ahora se presenta como candidato. Y recuerde la contestación, que también fue pública. Le dije, mire, los militantes no vamos donde nos gusta, vamos donde nos necesitan. Esos somos los que actuamos por idea. No somos ganapanes puesteros para cobrar un sueldo. A mí el sueldo de concejal, el sueldo de intendente, no me interesa absolutamente nada. Usted sabe la edad que tengo, usted sabe muy bien que yo podría estar jubilado de hace 20 y pico de años con un sueldo mucho mayor que el que gano. Sin embargo, no me jubilo pudiéndome jubilar para seguir actuando. Entonces, fui en ese entonces de candidato a concejal. Cuando terminé los cuatro años, ¿no es cierto?, fui de nuevo de candidato a concejal. Y esto lo puede explicar todo el mundo, porque está todo el mundo detestido. Porque tenía que tirar el tren. ¿No es cierto? Y a mí me tocaba poner el primer candidato a concejal, porque era quien iba a candidato a intendente. Y yo dije, no, que vaya a Zuckerman, que es una persona más conocida. Y le pedí a Curi, nosotros que de alguna manera era un muy buen concejal, que diera paso acostado para que vaya Fernanda Giuliani, que era más joven. Y íbamos por decir una renovación generacional. ¿A quién tampoco nosotros? Yo he sido un ariete que he ido siempre al frente y voy a seguir yendo al frente. Entonces, si usted me pregunta de qué voy a ir candidato, mire, no lo sé. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Que yo, hasta el día que me muera, que esté bien física y psíquicamente, voy a seguir trabajando por mi ciudad y por mi provincia y por mi país. Como está planteada la cosa, nosotros hasta fin de año no elegimos candidato. Y es más, lo ratifico totalmente. Con la primera persona que le dije que no íbamos a decidir candidato durante el año, fue con usted. Sigo en eso, lo cumplí. El año que viene, veremos. Usted me dice, yo no tengo ningún problema, le aclaro, de ir de candidato a intendente de la ciudad. Porque veo que a la ciudad le hace falta cambiar un rumbo total. Nosotros desde el punto de vista de la seguridad, por empezar, necesitamos una intendenta que se plante, que pida a la policía propia y que designe el jefe de policía a ella. Necesitamos un montón de cosas de resolver. Pero no descarta la provincia tampoco. Yo no le descarto la provincia. ¿Sabe por qué le digo? Candidato a gobernador. No, 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 nada, nada. Yo no hablo de candidatura, yo hablo de equipos, ¿no es cierto?, para integrar. Le digo sinceramente. Puede ser que en ese equipo a usted le planteen una candidatura determinada. ¿Por qué? Usted se fija, Rosario, no voy a hablar del resto de la provincia que la conozco bastante. Estamos pasadísimos. Bueno, sí, no tiene agua, no tiene cloacas, ¿no es cierto?, los planes habitacionales son a cero, se inundan, no hay seguridad, las escuelas se vienen abajo. Entonces, vamos a hablar claro. Una cosa es la propaganda y la publicidad oficial, Santa Fe avanza. Y otra cosa es la realidad. Entonces, me parece a mí que tanto a nivel municipal como a nivel provincial hace un cambio, necesita un cambio. Y yo, como militante que soy, me considero que tengo conocimiento, tanto para participar, ayudar a hacer un cambio en la municipalidad como en la provincia.